Acabo de empayar aquí a Peluchín comprando Ampay. Tengo un Ampay. Por si acaso. Gracias a Rosel le dieron vuelta. Por si acaso. Está acá en Punta Hermosa. A ver qué compran. Ahí está. Apenas en la cintuna que está muy bueno. Con pejana, con castaña. Listo. Mándasela a Peluchín. Mándasela a Peluchín. Lista, Rodríguez. Hola señora Rodríguez. Hola, ¿qué era eso, Rodríguez? Sí, algún día me tenía que tomar. Fuego, fuego, vaya, vaya, fuego, vaya, fuego, vaya, fuego, fuego. Solo, đấy. Fuego, 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 ball, suis-y. Ay, t 2018, hoy, aes-y. Y por qué.